Quiero y estimo mucho al señor Noroña, pero en los acuerdos que yo propuse, el señor no estaba incluido, solamente los cuatro del partido Morena. Así lo expresó el señor presidente en su mañanera del 26 de junio. Y con esto parece que la suerte del señor diputado Noroña ya fue echada, porque de todos es sabido que las palabras del señor presidente tienen mucha influencia sobre la señora Claudia Sheinbaum. Y yo me pregunto con todo respeto, señor presidente, ¿dónde quedan aquellas palabras en las que usted decía que entre la ley y la justicia prefiere la justicia? Si los acuerdos no son ni siquiera leyes, son acuerdos, ¿por qué no pueden ir sobre ellos la justicia a Noroña? Me parece lamentable que este gobierno inicie con una gran división del pueblo, pero tal parece que todos están en contra del diputado Noroña. Pero les aseguro que eso no es así. Están yendo en contra de la decisión de más de la mitad de la población. Eso ténganlo por seguro. La señora Claudia Sheinbaum resiste el clamor del pueblo todavía porque aún tiene el respaldo del señor presidente. Pero una vez que él se retire, les aseguro firmemente que quizás su gobierno sea debilitado. Pedimos que la justicia al señor Noroña esté sobre los acuerdos de Morena. Gracias.